Un saludo para toda la audiencia y para toda la afición de Pinar del Río que siempre está al tanto de todo lo que pasa en el Pijol. Bueno, en este tiempo he estado un poco alejado realmente por circunstancias de trabajo. Primero estuve por Italia unos cuantos años y ahora actualmente estoy en Nicaragua trabajando siempre con el Pijol. Y nada, no estoy muy alejado del Pijol pinareño y cubano porque siempre estoy pendiente de todo lo que pasa en nuestro Pijol y nada, ahora estamos por aquí de vacaciones mirando a los muchachos y mirando realmente que el Pijol de Pinar del Río siempre se mantiene. Cada vez que vienes de visita te hemos visto en el Capitán San Luis trabajando siempre y apoyando a los entrenadores y con grupos de muchachos. Sí, sí, yo creo que mira, yo soy de aquí. Yo nací en este estadio de Pijol porque me desarrollé como atleta, después como entrenador, la ID, la ESPA, todo el sistema. Trabajé muchos años y no estoy lejos. Yo pienso que de un momento, no sé cuándo, pero creo que de un momento determinado volveremos a estar por acá para seguir trabajando y seguir apoyando el Pijol que es nuestra vida prácticamente. Yo siempre he estado dispuesto, realmente siempre he estado dispuesto y al tanto de realmente seguir apoyando. Yo creo que no hay problema con eso, siempre y cuando, bueno, también hay un grupo de compromisos que uno tiene que también optimizar y eso, pero no sé, estamos dispuestos en cualquier momento a apoyar aquí al Pijol en la provincia. El nombre de Carlos Pérez se ha vuelto a mencionar muchísimo en Pinar porque tu hijo es uno de los lanzadores con más condiciones que ahora mismo tiene el país. Estás trabajando aquí junto con el profesor Cortina en su desarrollo. Sí, mira, el muchacho va creciendo escalonadamente. Él tuvo una etapa, por ejemplo, en las categorías pequeñas que no lanzó mucho, ¿verdad? Y no ha lanzado prácticamente todavía porque tenía algunos problemas de control, otros problemas de desconfianza de los entrenadores porque un atleta se desarrolla cuando tú le das confianza, cuando tú le das posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, el muchacho va creciendo, es un talento realmente, no podemos negar eso. En las aperturas, las últimas aperturas que tuvo la Liga de Desarrollo, pues bueno, ya se va insertando en el sistema y sí, estamos trabajando con Cortina, Pita, un grupo de entrenadores que ya han trabajado con él y ahora estamos ahí trabajando con él para producir algunos elementos del puntista técnico que tiene que mejorar todavía. Y yo pienso que sí, que el muchacho va en buen camino, está muy enfocado en su trabajo, muy profesional en su trabajo, yo creo que los logros van a llegar. Coméntanos un poco acerca de tu trabajo en Nicaragua. Hemos visto que el vehículo de ese país ha crecido, sobre todo en categorías inferiores, con buenos resultados. Sí, mira, en Nicaragua hay un sistema de trabajo en el béisbol que es muy interesante, o sea, se está jugando bastante béisbol, en la categoría pequeña, se está jugando bastante en la etapa juvenil, la Liga de Desarrollo es un campeonato de casi 40 juegos, la Serie Pomares casi 100 juegos de pelota y después se juega la Liga Profesional, o sea, es prácticamente el año entero jugando béisbol y ha crecido. Yo estuve en Ginoteca, trabajé muchos años, ¿verdad? Ahí con el picheo de Ginoteca y bueno, hay cosas, ¿verdad? Que los pitches míos fueron los que le ganaron al equipo de Cuba cuando fue a sus 23, ¿no? Que le ganaron, los surdos míos, Javi Talavela, Cheide García y Luis Castellón, le ganaron a Cuba en dos ocasiones, ¿verdad? Y el trabajo ha sido bastante satisfactorio. Creo que Nicaragua en estos momentos está en un momento interesante del béisbol, se están viendo los resultados, porque se juega mucho el béisbol. Yo creo que eso es un ejemplo también que tenemos que tomar. El béisbol para que se desarrolle hay que jugar, hay que jugar, jugar, jugar. Y ahí se juega mucho, hay posibilidades para los jóvenes sobre todo. Y también se están insertando en diferentes ligas que son importantes para que se pueda desarrollar. Formaste parte de la generación dorada del béisbol pinareño, aquellos jugueros que ganaron muchísimos campeonatos. Ahora desde afuera, ¿cuáles son las principales diferencias que ves con la pelota de aquella época con la altura? Mira, las generaciones son diferentes. Eso es innegable, no podemos pensar que los peloteros de la época 80 son igual que los de ahora y los que van a subir quizás más adelante sean igual que los que estamos en estos momentos. Pero sí hay una cosa que yo noto, o sea, nosotros competimos mucho. Desde que llegábamos al entrenamiento ya estábamos compitiendo. Desde que ya llegábamos al entrenamiento ya estábamos compitiendo. Compitiendo por hacer el grado, por hacer el equipo. Y después dentro del equipo competencia para pichar y competencia para ir a la serie selectiva. Yo creo que yo veo ahora últimamente que los muchachos no compiten. Salen al campo ahí, me parece como cumplir con el juego, pero no han competido. Y lo otro, que se juegan y poco a béisbol. Tenemos que jugar más béisbol. Si nosotros no jugamos a béisbol no podemos pensar que el nivel va a subir. Porque sí podemos entrenar un año y no jugamos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se desarrollan los peloteros jugando? Y yo creo que la calidad está. No podemos negar. Hoy nosotros somos el tercer país que más aporta a grandes líderes. Sea los motivos que sean, eso no. Pero somos los que más aportamos. Quiere decir, y son peloteros aquí. Jóvenes que salen, otros que un poco más de edad que también salen a buscar sus sueños. Y entonces, tenemos que jugar béisbol. Y tenemos que pensar en una serie nacional que se compita. No una serie nacional para cumplir, para jugar. Y así pasa también en las categorías pequeñas. Que vean que los muchachos quieran vencer, quieran tener un buen resultado. Pero si no se compite, tú no te desarrollas. Y lo otro, que tenemos que tener una cosa clara. Esto es un país de béisbol. País propio de béisbol. Y por la televisión no se ve béisbol. Entonces, eso es otro elemento también que tenemos que ver. Porque el béisbol, que se juega en el mundo de Japón, no sé, en otras partes, tiene nivel y es una enseñanza. Y si nosotros vemos los campeonatos mundiales de fútbol, no sé qué, todo eso. Tenemos que ver béisbol también para que los muchachos aprendan.